Música Yeah, oh, yeah No es피xtro No espozban por mi, yeah Y ahora todos quieren estar a mi lado No puedo estar sin ti, yeah Ni puedo creerme que todo se acaba No espozban por mi, yeah Y ahora todo quiere estar a mi lado No puedo estar sin ti, yeh No puedo creerme que esto se ha acabado, yeh Estamos la esquina breando to'l día Al cargo de mercancía, yeh Metido en el coche de la policía Estaba solo, nadie me quería Dripeo, carro a tope, no sigo lo feo, yeh Por mucho que hable, por mucho que invente Cabrón, to' lo que cuenta yo no lo creo Drip, todas las nenas me vienen a mí, yeh No llevo Gucci pero somos G Y antes no quería pero ahora sí Drip, todas las nenas me vienen a mí, yeh No llevo Gucci pero somos G Y antes no quería pero ahora sí Cuido de mi ganga, yeh Tengo tus nubes sin tanga Tienes tanita y chándal, yeh En la calle somos banda, yeh Cuido de mi ganga Tengo tus nubes sin tanga Tienes tanita y chándal, yeh En la calle somos banda, el resto Patilla para la pena, me dice que soy el nene de las nenas, yeh Corremos y escucho sirena El mejor en esto ninguno me frena, yeh Patilla para la pena, me dice que soy el nene de las nenas, yeh Corremos y escucho sirena El mejor en esto ninguno me frena En el bloque y un kit y te cato En el estudio que mando aparato No hago la compra si yo no lo cato Yo fumo manteca, no fumo gelato, yeh Jarabe dentro de la soda Tú sabes que somos la joda Tienes tanita y droga, yeh Tu mami conmigo que se desahoga Medicina en el vaso, yeh Tengo dinero en la mente, yeh Ya no llega tu mensaje Porque mami solo hablan cliente Medicina en el vaso, yeh Tengo dinero en la mente, yeh Ya no llega tu mensaje Porque mami solo hablan cliente Retro